¡Bienvenidos un día más al fútbol! Soy Lama y a mi lado está el eterno González, que me acompaña como siempre en los comentarios. Ya estaba deseando que llegara este partido, Manolo. En nada el árbitro pitará y el balón echará a rodar, así que vayan cogiendo sitio. Paquito, ya pasamos el ecuador de la temporada y el líder tiene una distancia más que considerable. Está claro que esto ya no es casualidad, Manolo, y que están siendo muy superiores al resto de los equipos en la competición, pero todavía queda mucho. Mal momento para este equipo que encajó una derrota dolorosa en el último partido. Que disputaron fuera de casa, hoy tratarán de revertir la situación. Hay que decir que no tuvieron suerte, Manolo, y lo pagaron con el 1-0. Si hacen un par de cosillas mejor en este partido, perder no perderán. Esta es la alineación del equipo de casa, como ven en sus pantallas. Paco, ya sabemos la formación de este equipo y juegan con el famoso 4-4-2. ¿Qué te parece? Pues lo de toda la vida. Cuatro centrocampistas en línea y dos delanteros abiertos en punta en ataque. Presten atención a sus pantallas porque les mostramos la alineación del equipo de fuera. Me parece una división muy inteligente del entrenador. Salir con ese 4-5-1. Quiere ganar la batalla del centro del campo, Manolo. El trabajo de los dos medios centros defensivos se me antoja. Crucial. Ya está el balón en juego. Ahí recibe el apoyo. Agua. La pelota se va. Buen pase, pero amigo mío, para el rival. Busca el gol desde ahí. Vaya desastre de tiro. Lo intenta. Había un jugador en el medio. Rebasa la línea. Sacarán de córner. Neismith. Chuta puerta. Le ha pegado demasiado desviado. El árbitro señaló al final de la primera parte con empate a cero. Hombre, su primera parte, Paco, no es para el recuerdo, aunque él tampoco ha estado muy mal. Hoy tiene la pólvora muy mojada. Veremos si reacciona en la segunda mitad porque puede ser clave para que su equipo se ponga por delante. El partido se reanuda en esta segunda mitad. Neismith. Neismith. Busca la forjería. Casi entra la pelota. Estuvo a punto de poner a su equipo en ventaja. Puede avanzar sin problema. Se la va a jugar. Erró la oportunidad y esto sigue en tabla, pero lo están intentando. Ojito. Cuidadín, cuidadín, que tira puerta. Este córner es muy importante y queda muy poco tiempo. Los jugadores deben echar el resto. Solo dos minutos para llegar a la conclusión del tiempo. Le va a pegar. Qué buen despeje del arquero y la defensa respira. Detiene el esférico y evita que el rival se ponga por delante. Ahí está. Este córner puede ser una oportunidad de oro. ¡Córner bien sacado! ¡Miller! Hay ocasiones que no se deben fallar, Paco. Y esta era una besa. Y ha fallado por mucho. Míralo bien, míralo. No me lo explico muy bien, Paco. Pues con esto y un bizcocho. Hasta mañana a las ocho. No esperaba este resultado, pero el partido ya ha concluido. Y los dos equipos se van con tablas en el marcador. La verdad, Paco, que no sé cómo calificar la actuación del chaval. ¿Tú qué opinas? Venía con muchas esperanzas, pensando que iba a seguir marcando como últimamente. Pero nada de eso. Ha estado flojito. Y además no han podido pasar del empate, Manolo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!